Hay colombianos que inspiran, motivan y han puesto un grano de arena por hacer algo por nuestro país, por un país que ha estado en la violencia, en el odio, en la venganza. Como es el caso del músico y activista colombiano César López, quien ha acompañado a miles de víctimas y ha pasado la voz, mensajes e historias desgarradoras de personas vulnerables y está lanzando su nueva canción Escucha tu corazón con un mensaje para salvar vidas. Una admiración total a todo lo que has hecho y durante 16 años. ¿Qué quieres como objetivo o alguna meta de esto era lo que yo quería con este mensaje? Pues mira, la meta es salvar vidas. De esta manera y de otras muchas, yo creo, será un sueño utópico, será una bobada mía, pero yo creo que uno sí puede aportarle a que el país un día sea un país que no se mata, que no cree en la eliminación del otro como la manera de resolver un problema. Y por supuesto, en este caso concreto, un país que entiende que las emociones que están simbolizadas en el corazón hay que cuidarlas y eso es una manera también, si se quiere, espiritual o energética, de cuidar la vida. Y es no permitir que en el corazón habite el odio, la rabia, la venganza. Y aquí estamos, tratando de sumar, como decía ahorita, un poquito, ahí es muy poco, pero ojalá seamos muchos artistas, mucha gente haciendo cosas como esta. Sana, tu corazón que sana, tu corazón esvalle en un pared, pared a ti. Vive, tu sueño te hace libre, en cada pulso escribes una oportunidad. Escucha tu corazón, una canción para salvar la vida de miles de corazones. Una iniciativa de Novartis que busca sensibilizar alrededor del impacto de las enfermedades cardiovasculares. En el mundo, en este momento, la enfermedad cardiovascular es la principal causa o de enfermar o de morir. En Colombia, las enfermedades del corazón son la principal causa de morir y de enfermar. Y aquí ven un punto importante, tanto en hombres como en mujeres. Que en Colombia, 80 colombianos mueren al día de un infarto cardíaco. Grabada con latidos reales, capturados con un sofisticado estetoscopio digital. Que posteriormente fueron procesados y masterizados en sonidos incluidos en la canción. ¿Qué tan difícil es escuchar el corazón de aquellas personas que en algún momento han estado en un estado de vulnerabilidad? Yo creo que es un reto. Incluso aunque no tengamos estetoscopios, uno sí puede expandir su sensibilidad o su capacidad de empatía. Para entender que a esta hora, mientras estamos grabando este mensaje, hay gente que la está pasando muy mal. Hay gente que tiene dificultades para conseguir su comida o para encontrar un lugar donde dormir. O porque lo están persiguiendo, o porque las armas le han arrebatado a un ser querido. Mi trabajo yo creo que ha sido ese. Escuchar el corazón de manera simbólica de un país que está cansado del dolor. Entonces hacer esta canción a mí me conecta con una cosa que de todas formas hemos aprendido a hacer. A un costo también muy alto. Tiene que ver con poner la vida propia para poder trascender con algunos mensajes. César López es oficialmente un mensajero no violento de las Naciones Unidas y un emisario de la conciencia para la amnistía internacional. En 2010 presentó el álbum Las Voces del Salado, un disco que fue grabado en los Montes de María con las víctimas de la masacre de El Salado del año 2000. Una terrible acción criminal que consistió en torturas, degollamientos, decapitaciones y violaciones de un número aún sin determinar de campesinos indefensos. López es el creador de la escopetarra, un instrumento musical en gran parte simbólico que es un fusil AK-47 convertido en guitarra como símbolo de tolerancia y paz, la cual está expuesta en la sede de las Naciones Unidas. Pues estas son nuestras armas, pero para construir futuro. La invitación siempre es para que los artistas, los colegas se bajen de las tarimas, se salgan de las salas de ensayo, de los estudios de grabación a trabajar por la comunidad. Hay algo que yo me pongo a pensar y es, tú has llegado hasta las cárceles, a aquellos lugares que no muchos llegan. Escuchar como tanto odio, tanta venganza como lo has mencionado, de una u otra manera eso te llega al corazón, te llega al alma. Como lograr que eso no te afecte, sino por el contrario, como seguirlo. Es que te vemos y eso es difícil, es muy difícil. Yo creo que eso está en mí, está en mí, en mis desvelos o en mis caminatas está toda esa cantidad de gente que yo logro conocer, que eso además es un privilegio. Jamás ha sido para mí una incomodidad entrar a una cárcel o visitar una comunidad. Es un honor, es un privilegio. Me siento protagonista de una historia que mucha gente debería escuchar y conocer. Por supuesto hay tristezas que se quedan con uno y uno busca la manera de que eso se vuelva canción o por lo menos de apoyar un poco una transformación en ese lugar o en muchos lugares. Y esto es una labor que yo entendí con el paso de los años, que es una batalla que no vamos a ganar. Pero que nuestra victoria está en nuestra resistencia y en saber que hasta el último de los días vamos a estar parados del lado de la vida. ¿Cuántas personas hubo detrás de él? Guau, para este rodaje tuvimos yo creo que entre actores, producción, postproducción, yo creo que unas 40 personas más o menos, gente que le puso el alma. Este proyecto de la mano de César nos fue conquistando a todos poco a poco. Nosotros escuchábamos la canción, sabíamos de qué se trataba, saber que eso puede cambiar vidas realmente. Quisimos adherirnos con lo que hacemos y muchas personas se iban sumando, gente talentosa, gente que le gustó. Entonces pues bueno, este es el resultado y estamos realmente satisfechos y agradecidos por qué no estuvieron en cuenta para esto. Y bueno, es un proyecto que en verdad es muy lindo porque es algo que se trata de cuidar las vidas de las personas, ¿me entiendes? Es algo que nos llama muchísimo la atención y que bueno, es el objetivo fundamental. Que a partir de esto haya una toma de conciencia, un proceso de reflexión y que las personas digan, hey, voy a escuchar mi corazón. Obviamente esto ahora está en manos de otra gente, pues de una compañía, de unos medios que pueden hacer lo que se pueda, pero creo que he hecho mi trabajo bien y me voy tranquilo para la casa. Por último, entonces la invitación para que escuchen esta canción. Escuchen, escuchen el corazón y eso está en términos de lo técnico que hemos hablado hoy, escuchar el corazón es estar pendiente de señales de alerta para cuidar fisiológicamente el corazón, pero escuchen el corazón es también que hay un mensaje muy profundo y es no permitir entrar en la lógica de la violencia, ni de la venganza, ni del odio, ni de la rabia, que eso finalmente es salud para uno y es bienestar para el país. Bueno, soy Maritza Arisa, nos vemos en un próximo clip de video y no se les olvide suscribirse y llevar este mensaje, compartir, difundir y pasarles esta canción a todas esas personas que ustedes conocen. Soy Maritza Arisa y gracias por haberme acompañado. Gracias. 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 Gracias.